Nos encontramos con Jambrina y Madrid Fol, dos auténticos monstruos del mundo del folclore. Son dos auténticos músicos. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, si no, me lo diréis al final, cuando les veáis actuar, cómo tocan, cómo cantan. Alberto, y aparte, ¿cuánto tiempo lleváis juntos? Pues aproximadamente desde 2003, digamos, hemos hecho actuaciones así en conjunto. Pero en trabajo de campo y demás llevamos más tiempo, desde los años 80, porque tuvimos unas becas de investigación de folclore y, bueno, pues centro de estudios de folclore. Y luego, en el año 1988, ya pasó a llamarse Consorcio de Fomento Musical, que regenta la Escuela de Folclore. ¿Y que lo regenta Pablo? Bueno, en realidad es un consorcio donde está la Diputación Provincial, que es básicamente la que sostiene el consorcio, junto con el Ayuntamiento de Zamora. Y tiene un carácter provincial y una de las acciones fundamentales es, hemos montado una serie de escuelas por las distintas comarcas de Zamora. ¿Cuántas en total tenéis? Nueve, nueve escuelas, contando la ciudad de Zamora, luego pues Sanabria, Benavente, Toro, Aliste, Fuentes Aúco. ¿Y lo que hacéis es música, danza? Bueno, básicamente lo que nosotros nos llevó a montar las escuelas era que estábamos recopilando, habíamos recopilado bastantes músicos tradicionales que ya habían dejado de tocar y les animamos en su momento a que volvieran a coger los instrumentos. Y con ese repertorio y esa manera de tocar, lo que nos planteábamos era volver a ponerlo a funcionar. Estamos hablando de una época donde esto, digamos, que tenía un valle, no estaba en auge. Y entonces la idea era que se volvieran a usar los instrumentos tradicionales y también dotar de música tradicional, volver a dotar con instrumentos tradicionales las celebraciones tradicionales. Entonces ahí se monta la escuela de folclore en Zamora y a raíz de ahí se monta, bueno, con Alberto que empieza a transcribir todos los repertorios y a ponerlos, a orientarlos de manera pedagógica para poder aprender a tocar estos instrumentos. ¿Y para entrar en la escuela qué requisitos se necesitan? Pues sobre todo muchas ganas. Muchas ganas. Y nada más. Y después, bueno, si tienes un oído enfrente del otro, pues mejor, hay que decir a la gente que busque otra afición. Pero si tienes un poco de oído y ganas... Que no se necesita tener unos estudios de música precios, ¿no? No, no. Nosotros en las escuelas también enseñamos rudimentos de lectura musical, algo de solfeo, para poder entender las partituras, pero en principio no es necesario. Y vosotros, bueno, hacéis música, habéis hecho un trabajo de campo y lo que vamos a escuchar, vamos a ver temas inéditos, vuestros, ¿no? Y temas recogidos. Sí, sí, sí. Pues depende del tema en cuestión. Pues lo hacemos muy apegado a la tradición. Por ejemplo, todos los géneros de rondas, con la gaita y el tambor, que es un género bastante prolífico y bastante importante en Zamora. Sanabria, Liste, La Carballeda. Pues a veces lo hacemos como se hacía tradicionalmente en los pueblos. Y en otros, particularmente con la flauta y el tamboril y con la dulzaina, pues nos gusta mezclarla, poniéndole un colchón armónico, digamos que le da otra dimensión, quizás más atractiva para los jóvenes. Por aquí, por Zamora, pasó gente del grupo La Musgaña, ya también en los años 80 y demás. Nosotros le pasamos melodías, le pasamos temas. Y sin duda han sido un altavoz de la música tradicional de León, de Zamora y de Salamanca en toda España y en el extranjero. Y nosotros con el tiempo, pues también hemos querido hacer un poco eso, arreglarlo de esta manera. ¿Qué te parece Alberto y Pablo? Si nuestro público os oye y os ve, para que sepan lo que hacéis. Vale, perfecto. ¡Gracias! 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 Pues seguimos con Jambrina y Madrid Fol. ¿De dónde os habéis sacado ese nombre? De los apellidos. ¿Ah, sí? Los apellidos, él se ha apellido Jambrina, Alberto Jambrina, yo me he apellido Madrid y coincide que Jambrina es un pueblecito de aquí de Zamora y Madrid es un pueblo un poco más grande. Y de alguna manera juntaba la idea que teníamos de lo local y lo universal, de que lo pequeño, lo de un lugar pequeñito puede llegar a tener una dimensión más grande y jugábamos un poco también a que fuera un poco metáfora de esa idea de que lo local se puede convertir en universal, más hoy en día con televisiones. Que es un poquito la música que hacéis vosotros. Claro, claro, o lo intentamos, pero siempre un poco apegados a la raíz, pero intentar darle otro sonido. Otro sonido y llegar, como es la capital Madrid, a gente más joven. A gente más joven, a más sitios y bueno pues sobre todo lo que nos planteamos es divertirnos nosotros tocando e intentar divertir a los demás y que el resto de la gente pues aprecie lo que estamos haciendo, reconozca el original, por así decirlo, original entre comillas y a la vez pues la estética que es la que lo hacemos pues le enganche o le parezca atractivo. Y bueno, vamos a escuchar una entradilla que se llama Diabólica, ¿no? Diabolus Indulzainas, sí. Diabolus, yo me he puesto de rojo porque cuando oigáis la música es como que estás, es increíble tocarlo. Bueno, yo no sé, yo no sé si habrá algún Indulzainero que la toque más. Sí, 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 hoy en día ya es un clásico. Sí, es que es complicadísimo. Esto yo lo compuse a finales de los años 80, por el 87, una cosa así y demás, y recibió un premio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia con motivo del centenario del nacimiento de Agapito Marazuela. No hubo que tocar ni nada, simplemente se enviaban las partituras con un seudónimo, además, y hubo un tribunal, y adjudicaron el premio a esta obra musical, la entradilla Diabolus Indulzainas, que también me gustaba llamarla Cabañales porque es un barrio de Zamora, al lado del río Duero, donde pues tenemos la casa de mi mujer, de la familia de mi mujer, y allí ensayábamos con cierta frecuencia. Y lo cierto es que, como a mí me llaman también para dar cursos de instrumentos tradicionales en otros sitios, como puede ser Cataluña, como puede ser Aragón, Valencia y demás, pues se han interesado concretamente por el tema este y algunas otras composiciones mías, y ya lo tocan también con otras dulzainas, con la donzaina valenciana o con la granja. Realmente es súper complicado. ¿Y alguien lo baila? ¿Hay algún grupo que se haya atrevido a bailarlo? Bueno, digamos que distendidamente, en fiestas de amigos, sí que a veces lo han bailado. Y me consta también que, como pasacalle de danzantes en la provincia de Palencia, pues nuestro gran amigo José María Silva lo tocaba con danzantes y su hermano Juan Cruz, y a veces lo han bailado danzantes en la provincia de Palencia. De todas maneras, te puedes animar y le haces una versión. Pues sí, la verdad es que os estaba oyendo y es que es una maravilla. Ya veréis ahora cuando les oigáis a una auténtica... Diabola. ¡Gracias! 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 Como el papel de fumar Adiós, no te digo adiós Porque es palabra muy triste Porque es palabra muy triste Entre los que ven se quieren Cuesta mucho el despedirse Cuesta mucho el despedirse Seguimos aquí con Alberto y Pablo ¿Cuándo habéis publicado vuestro último disco? En 2012, que se titula Arbolito Florido ¿De qué va Arbolito Florido? ¿Hay composiciones vuestras? No, básicamente hay arreglos Como hemos comentado Pero básicamente es música que hemos recopilado Anteriormente o de algún cancionero Y lo hemos hecho en nuestra versión Y bueno, pues Arbolito Florido es El tema, digamos, que le da nombre Es uno de los temas que es de Muga de Sallago De la memoria de Marina Martín Y bueno, pues es un charro Y le dimos el nombre Arbolito Florido Porque también es una metáfora Una alusión a la renovación del ciclo vital O anual Todos los años por la primavera Pues todo empieza de nuevo a florecer Y Alberto, ¿sobre todo hacéis temas Relacionados con Zamora? Sí, 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 sí Básicamente Zamora Hemos hecho también trabajo de campo En Trasos Montes, en Portugal Que nos gusta mucho Y actuamos con cierta frecuencia allí E incluso en proyectos con otros grupos Pero vamos, básicamente son temas de Zamora Alguno de León Y alguna pincelada también de Salamanca En la rítmica ¿Y te has pensado publicar otro disco? Porque tenemos ganas Bueno, pues sí Sí, tenemos uno medio hecho Pero no encontramos todavía el momento de rematar Pero no me extraña Nos queda muy poquito por rematar Pero nos queda Pues estamos deseando Así que venga A ver si os ponéis ahí Os lo contamos Vale Y decirnos dónde No solamente habéis actuado Dentro de nuestra península Sino que habéis salido fuera Sí ¿Cuáles han sido vuestras actuaciones así? Pues hemos estado en Italia Hemos estado en Italia en 2005 En el Festival de la Zampoña En Escapoli Hemos estado en La Habana En Cuba Dos veces Con talleres y actuaciones Para la colonia de Zamoranos en Cuba Y con María Salgado Y con María Salgado Presentando un CD Que se llamaba Zamora Cuba Amor a Cuba ¿Y les gusta nuestro folclore? Nuestra música? Sí Además es que en La Habana Hay una colonia de Zamoranos Y de castellano-leoneses La casa de Castilla y León Es importante dentro de los movimientos migratorios de La Habana Y la casa de Zamora además tiene mucha fuerza Entonces Se trataba de un proyecto Era un proyecto con la diputación provincial de aquí De llevarles De enseñarles a tocar los ritmos de aquí Porque ellos allí tienen también un grupo de baile Y demás Entonces estuvimos colaborando con la casa de Zamora en La Habana Y lo del disco era pues una colaboración con María Salgado En la cual le aportamos Algunos de los temas que iban en el disco Porque eran discos de la tradición de Zamora Y discos y temas también De la tradición cubana Del son y demás Entonces lo produjo Demetrio Muniz Lavallé Que es un productor de música muy importante Cubano Y lo fuimos a tocar allí Con músicos de allí Y lo presentamos en un teatro de allí Y eso fue parte del proyecto que hicimos Y Pablo, ¿cómo podemos contactar con vosotros? Pues a través del Facebook Jambrina y Madrid FOL Y sale Y sale y ahí hay contactos Y conseguir vuestros discos Pues a través del Facebook también Un privado nos lo piden Y sin mayor problema Pues ya sabéis Si queréis contactar con ellos Jambrina y Madrid FOL Y os dejo con ellos Que realmente merece la pena escucharles Anda y vete por el mundo Que el mundo te dará el pago Que también el mundo arregla Lo que está desarreglado Vino mi marido cansado de arar No me dijo nada No le quise hablar Y si me lo dijo No le comprendí La noche pasada Solita dormí Canta tú Canta tú Cantaré yo Vámonos los dos cantando Canta tú Que amores tienes Que los míos me olvidaron Vino mi marido cansado de arar No me dijo nada No le quise hablar Y si me lo dijo No le comprendí La noche pasada Solita dormí Dicen que la mar es grande Y en ella Y en ella Cabe un navío Y en los textos de mi amante Caben los secretos míos Vino mi marido Cansado de arar No me dijo nada No le quise hablar Y si me lo dijo No le comprendí La noche pasada Solita dormí Los amores de las mozas Están en el raya Están en raya de Francia Que aunque tarden en venir Siempre están con esperanza Vino mi marido Cansado de arar No me dijo nada No le quise hablar Y si me lo dijo No le comprendí La noche pasada Solita dormí No le comprendí